Continuamos con más informaciones y también desde el este del país, nuestra compañera Elba Espinosa. ¿Cómo estás, Elba? ¿Qué novedades? Un fuerte operativo, un despliegue policial por tu zona. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Ara. Un buscado afanosamente por la policía, quien realmente causaba terror en Iguazú después de estos asaltos y violaciones a sus víctimas. Además, cayó finalmente uno de los líderes, que es Julio César Resquín. Para más detalles, estoy aquí en compañía del jefe de investigaciones, el comisario Jorge Vidaliet, para contarnos en qué circunstancias se le captura esta persona tan temida y tan buscada, comisario. Buenas tardes para vos, buenas tardes a la audiencia. Bueno, en cuanto al hecho, cómo trascendieron durante estos días, nosotros anoche, esta persona llegó hasta un centro asistencial a un local privado, fue atendido con una identidad falsa. ¿Verdad? Él llegó con una herida de arma de fuego, que recibió la parte de la espalda y cuyo orificio de salida tendría en el abdomen. Nosotros fuimos alertados y empezamos a realizar las averiguaciones pertinentes de cómo pudo haber acontecido, cómo recibió el disparo. Algunos familiares entraron en contradicción, otros no sabían justificar exactamente cómo fue, cómo aconteció todo esto. Y a raíz de esas averiguaciones que constantemente estábamos realizando, es que pudimos nosotros corroborar justamente con el departamento antisecuestro, ya que estaba una persona cuya identidad, cuyos apellidos, cuyos datos coincidían con una persona que nosotros estábamos buscando afanosamente. Es así que fueron convocados personal antisecuestro y conjuntamente estábamos realizando las pesquisas pertinentes y reuniendo los elementos necesarios. Y gracias a esos elementos que nosotros pudimos reunir, pudimos cotejar que se trataba de la persona que la Policía Nacional lo tiene sindicada como haber liderado una gavilla que perpetraba hechos de suma violencia en la zona de Iguazú, Tabapul, Santa Rita y zonas aledañas. Y la mayoría de las personas que fueron víctimas eran colonos japoneses. Y bueno, hoy podemos hablar que esta persona ya se encuentra detenida. Y no solamente él, sino aquellas, todas esas personas quienes tuvieron participación o quienes le habían socorrido, le ayudaron, le trajeron hasta este centro asistencial. Están siendo privados de su libertad ahora por disposición fiscal. Y también recientemente me avisaron personal de, apostado en la localidad de Santa Rita, que en un sojal fue encontrado una motocicleta, también una mochila. En el interior de la mochila se encontraron varios documentos personales y uno de los documentos corresponde a Julio Resquín López. Y que nosotros estamos teniendo la certeza de que él pudo haber recibido la herida de arma fuego en ese lugar, ¿verdad? Y ahí abandonaron, y ahí fue que se encontró estos documentos, ¿verdad? Y a raíz de eso, esas presunciones nosotros ya podemos corroborar que efectivamente él recibió un disparo de arma fuego en ese lugar y después fue socorrido por sus familiares hasta este centro asistencial. Comisario Jorge Vidaliet, entonces hablando con nosotros sobre esta captura. Vamos a hablar un poquito aquí también con el subcomisario Galeano sobre este operativo que ustedes iniciaron en octubre del año pasado y que con esto prácticamente se desbarata esta banda. ¿Quién sigue, Profu? Sí, así los pormenores, ya estaba explicando el comisario Vidaliet, jefe de investigaciones. Para nosotros hoy en día es una detención muy importante dentro de este grupo, ¿verdad? Que para nosotros estaba creando zozobras en la zona de Iguazú, Santa Rita y ciudades aledañas. El día de la fecha, a través de un trabajo, de una información entre ambos departamentos, se logró la identificación de esta persona, quien para nosotros es el principal líder de esta banda criminal, banda que actuaba de forma muy violenta e inclusive en algunos casos realizaban abusos en algunas víctimas. Su hermano Ricardo, Ricardo, perdón, Ricardo Reskin sigue, Profu? Sí, parte de este grupo está conformado en la mayoría por familiares. Queda Profu, otro principal sospechoso que es el hermano de Julio Reskin, justamente Ricardo, quien hoy en día uno de los detenidos, como mencionó el comisario Vidaliet, una de las detenidas en realidad sería pareja de estas personas. Ya por parte de estas personas fueron incautados varios teléfonos celulares, que esperemos que con el transcurso de la investigación y la extracción de los teléfonos nos puedan brindar otra información para poder llegar a esta persona. ¿Qué son los antecedentes del caso? Hubo muchos allanamientos, incluso en Tabapú, Iguazú. ¿Mucho trabajo tuvieron ustedes en ese momento? Los trabajos continúan. Bien, como ustedes saben, ya en relación a esto ya hubo varios allanamientos, inclusive personas detenidas, en la mayoría familiares, y personas allegadas a esta familia, a este grupo de criminales. El procedimiento ya fue comunicado a la agente fiscal Zunildo Campos. No descartamos también que con el correo de la investigación realicemos otros allanamientos ya en conjunto con las informaciones recabadas por personal de investigaciones y también por las informaciones que nuestro departamento cuenta. ¿Realmente esta banda causaba mucho terror en la zona? Asimismo, tenemos más de 30 denuncias convencional, comisario Vidaljet, en la zona y también con el correo de la investigación van surgiendo otras denuncias. Tampoco descartamos que con el correo del día se vuelvan a presentar otras personas justamente denunciando a este tipo. De hecho, ya que este grupo permanecía en la clandestinidad hasta hoy en día que se logró la captura de esta persona principal sospechosa de liderar este grupo criminal. Muchas gracias. A usted. Su comisario Edgar Galeano, entonces, hablando con nosotros también aquí de antisecuestros y el jefe de investigaciones del Alto Paraná, con la detención de esta persona se da entonces, se desbarata prácticamente a todos los miembros que integraban esta banda delictiva que acechaba asaltos domiciliarios y violaciones en la zona de Iguazú, Ara. Muchísimas gracias, Elba, por este completo informe. También muchas gracias al jefe de investigación de delitos de Alto Paraná por los detalles, al comisario también. Y muchas felicitaciones por este trabajo que encabezaron y pudieron ya capturar a Julio César Resquín López, alias Caficho, uno de los líderes de la banda de asaltantes y abusadores que sembró terror en la zona de Iguazú, en el Alto Paraná. Gracias.